Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Farouk Tureguut reaccionó especialmente a las críticas sobre la actuación de Anderchel. Cuando los actores no ven la demanda, declaran a alguien, generalmente Anderchel, como chivo expiatorio. Además, la chica no tiene el poder de interpretar como los demás, dijo, argumentando que Anderchel fue criticado injustamente. Tureguut destacó que Anderchel tiene una gran audiencia en el extranjero, y por eso tiene éxito internacional a pesar de las críticas en Turquía. Estas declaraciones de Farouk Tureguut también enfurecieron a los rivales de Anderchel, Demet Ostemir y Khan Yaman. Ostemir y Yaman se opusieron a las palabras de Tureguut y defendieron sus propias habilidades de actuación. Demet Ostemir y Khan Yaman afirmaron que las declaraciones de Tureguut eran una crítica injusta hacia ellos. Las palabras de Tureguut crearon una gran controversia en el mundo de las revistas turcas. La prensa sensacionalista y las plataformas de redes sociales están discutiendo la rivalidad entre estos tres famosos actores y las declaraciones de Tureguut. Mientras que algunos consideran positivo que Farouk Tureguut apoye a Anderchel, otros critican sus críticas injustas a otros jugadores. Esta discusión plantea los conceptos de talento actoral y éxito internacional. El hecho de que algunos jugadores en Turquía tengan una mayor demanda en el ámbito internacional aumenta la confianza en las actuaciones de estos jugadores. Sin embargo, esto puede hacer que otros jugadores se sientan inadecuados. Como resultado, las declaraciones de Farouk Tureguut parecen ser discutidas en el mundo sensacionalista turco durante mucho tiempo. Se espera con impaciencia en qué dirección avanzará la competencia entre Anderchel, Demet Ostemir y Khan Yaman y qué proyectos se formarán como resultado de esta discusión. El mundo de la revista sigue de cerca las carreras de estos tres talentosos actores. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Demet Ostemir y Khan Yaman reaccionaron a sus antiguos productores, llegó la respuesta del productor Farouk Tureguut. Los populares actores turcos Demet Ostemir y Khan Yaman reaccionaron rápidamente a las declaraciones de su ex productor Farouk Tureguut. Estas reacciones despertaron gran interés en el mundo de la revista se llevaron a Tureguut a responder. Demet Ostemir y Khan Yaman defendieron sus habilidades actorales oponiéndose a las declaraciones de su productor Farouk Tureguut sobre Ander Chell. Ostemir y Yaman declararon que encontraban las palabras de Tureguut injustas y equivocadas. El dúo enfatizó que sus carreras son exitosas y tienen una gran audiencia. Demet Ostemir dijo, confío en mi propio talento y continúo mi trabajo con orgullo. Cada actor tiene un estilo diferente y una interpretación única. En este entorno competitivo, todos intentan hacer su trabajo de la mejor manera posible. No quiero que estas declaraciones perjudiquen nuestra cooperación, afirmó. Khan Yaman dijo, siempre estoy abierto a las críticas, pero mantendré mi postura contra la falta de respeto y las críticas injustas. No debemos olvidar que todos en este sector trabajan duro y tienen talentos diferentes. Respeto a Farouk Tureguut, pero no encuentro correctas estas palabras, afirmó. Farouk Tureguut tuvo que responder a las reacciones de Demet Ostemir y Khan Yaman. El productor dijo que el propósito de sus declaraciones no fue ofender ni humillar a nadie. Tureguut dijo, mi objetivo era solo resaltar el éxito de Andershal en el ámbito internacional y explicar la competencia en este sector. No tenía ninguna intención de menospreciar a nadie ni criticarlo injustamente, afirmó. Estos acontecimientos se han convertido en un importante tema de discusión en el mundo sensacionalista de Turquía. Se espera con impaciencia cómo afectará esta discusión abierta entre Demet Ostemir, Khan Yaman y Farouk Tureguut a las carreras de los actores y productores. El mundo de la revista sigue de cerca los futuros proyectos y colaboraciones de estos tres nombres. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.